Decid un nombre, hermano. Decid un nombre. Está morado. Está morado. Está morado. Está morado. Te va a agarrar un ataque. Está morado. Está morado. Dale vuelta allá. ¿Cómo es tu nombre? Está agarrando un infarto. Está agarrando un infarto. ¡Llamá a la ambulancia! ¡Llamá a la ambulancia! ¡Llamá a la ambulancia! ¿Cómo es tu nombre? Facundo. ¿Tu nombre? Facundo Volable. Hay una persona que le agarró un infarto. Yo soy prensa. Yo soy prensa. Después de 5 minutos recién le hacen... ¡Primate, permita! ¡Primuta! 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 ¡Primuta!